¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, comienza una nueva serie sobre R6 Mobile o R6 para móviles, como queráis llamarle Que ayer se me ocurrió por este tuit, que en este caso puso la propia cuenta oficial de Rainbow Six Mobile Aquí en Twitter, básicamente describiendo a cada personaje, a cada operador, qué hace, ¿no? Y en esta serie, pues, como digo, vamos a hacer algo del estilo Vamos a leer esto que han puesto aquí como una breve definición de lo que hace el personaje Y luego nos vamos a ir a Rainbow Six Normal en PC para ver, en este caso, el funcionamiento y su habilidad Para la gente que no lo sepa muy bien, esto lo hago principalmente para la gente que llegue como nueva En este caso, por Rainbow Six Mobile, ¿vale? Lógicamente la gente, mi canal, que es de Rainbow Six Pues obviamente ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, no está mal igualmente un repaso de vez en cuando De lo que hace cada operador, porque cada operador tiene una habilidad Una habilidad que lo hace diferente y que lo hace, en este caso, distinto a todos los demás Que ahora comentaremos, ¿vale? Así que bueno, si eres nuevo por Rainbow Six Mobile Te animo a que me lo comentes abajo en los comentarios y que te suscribas a este canal Porque aparte de que es de Rainbow Six, está, vamos, con todo relacionado sobre R6 Pues también lo estará cuando salga Rainbow Six para móviles, Rainbow Six Mobile, ¿vale? Así que nada, primero, vamos a leer esto, vea, va, son vídeos muy cortitos, ¿vale? En este caso, con Bandit, conozca a Dominic Bandit, Bruce Mayer Básicamente es un operador con nacionalidad alemana, ¿vale? Por eso su apellido, por eso, pues bueno, pues todo, ¿no? Es un defensor, ¿vale? Es un operador que es defensor Un operador electricizante, perdón, que no sé leer Capaz de defender objetos deambulando y negando el acceso a los intrusos en R6 Mobile, ¿vale? Mientras juega contra él, la electricidad está en el aire Cuidado con los aparatos metálicos, el choque puede ser peligroso Y lo hacen con esta imagen que nunca antes habíamos visto Así que sí, básicamente una breve descripción de cómo es un poco el personaje, su habilidad Que ahora veremos dentro del juego Y que ellos mismos, pues, comentan que, básicamente, su habilidad es un poco electricizante, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unas baterías Unas baterías que ahora mismo vamos a comentar dentro del juego Para que realmente veáis a lo que me refiero Básicamente es esto, ¿vale? Bandit tiene, a día de hoy, dentro del juego en R6 normal No quiero comentar mucho tema de utilidad No quiero comentar mucho cuántas baterías O cuánto, bueno, cuántas En este caso, de la habilidad tiene cada personaje, ¿vale? Porque todo esto puede cambiar a la hora de jugar R6 Mobile Pero lo importante es que Bandit Tiene unas baterías, las cuales Las puedes poner en paredes reforzadas Las puedes poner en alambres de espino Las puedes poner en trampillas reforzadas Cosa que no es muy recomendable Para que, en este caso, se electrifiquen Básicamente lo que tú haces con esto Es que a la hora de, bueno, de que vaya a abrir un Cermite No pueda abrir, ¿por qué? Porque la pared está electrificada ¿Vale? Como digo, tiene un total de cuatro Así que realmente podéis hacer bastante, bastante cosas Pero no le hagáis caso, en este caso, a cuántas baterías tiene Porque todo esto puede cambiar Esa batería lo que hace es eso Principalmente evitar que abra un Cermite Que abre una Ivana Que abre un Ace Y que necesiten de otros operadores Con diferentes habilidades a la Bandit Para, en este caso, neutralizar esta habilidad También, estas baterías Las puedes colocar, como bien he dicho antes En alambres de espino ¿Para qué? Para que los alambres de espino estén electrificados Y cuando pasen, en este caso, operadores atacantes Operadores enemigos A aliados no les quitas vida Pero cuando pasen, en este caso, aliados Cerca de este alambre de espino Y lo estén pisando Les quitará vida Eso sí, en cuanto rompan la batería Que es simplemente con un disparo Bueno, pues ya no estarán los alambres electrificados También sirven, principalmente, para En este caso, poner esta batería dentro de estos alambres Y evitar que así puedan pasar Cualquier tipo de dron que hay a día de hoy en el juego En cuanto toque el dron estos alambres electrificados Bueno, pues en este caso No podrá pasar Porque romperá el dron ¿Vale? También hay operadores Con diferentes habilidades Para neutralizar precisamente esto ¿Vale? Así que esto es lo guapo de Rainbow Six Amigos, amigas Que cada operador es diferente Que cada operador se utiliza para una cosa Y que cada operador No tiene nada que ver con otro ¿Vale? Más cositas Bueno, lógicamente Cuando te acercas a una pared reforzada Y eres atacante Que está electrificada Pues, obviamente, te quita vida ¿Vale? Y ya está Es un operador súper sencillo Es un operador que de utilidad Pues tiene alambres de espino Y C4 Aunque esto, como digo No lo quiero comentar mucho Porque puede cambiar A la hora de llegar A Rainbow Six Mobile Y básicamente esto Amigos, amigas Conocemos brevemente a Bandit Un operador defensor A día de hoy Que, como digo Su nacionalidad Es alemana Y que su habilidad En este caso Es esta ¿Vale? Es una habilidad muy buena Es una habilidad que Realmente merece la pena Y es un operador Muy, pero que muy top Obviamente No comentamos el armamento Porque Ya lo comentaremos En un próximo vídeo Cuando salga Rainbow Six Mobile Pero su En este caso habilidad Obviamente sí Que es esta Así que, amigos y amigas Espero que os haya gustado este vídeo Like, su edición Se agradece Dejadme abajo en los comentarios Si os mola Este tipo de vídeos Así un poco Breves Explicando Y conociendo un poco más Sacado para ahora Sobre todo si eres nuevo Yo creo que te van a servir Bastante, bastante bien Nada, espero que te guste Y ojalá Ojalá que os mole a todos Rainbow Six Mobile Y estaremos aquí en el canal Obviamente trayendo Todo lo último Sobre este nuevo juego Que vendrá Lo más seguro En principios de 2023 Hace poquito tuvimos Información sobre la beta Así que Principios de 2023 Tendremos Este juego ya disponible Para todos los móviles Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Completamente gratis Por cierto Así que todo es muy atento Un placer Suscríbete Si te ha gustado este vídeo Dale like Y nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.